Largaron el Premier Ticket. Sale rápidamente hacia la delantera el 9. Diván Plateado saca medio cuerpo de ventaja sobre el 2. Fraistar más abierto carga el 11. Millar en línea con el número 3, Eco Boreal. Recorren los primeros metros de carrera. Hay lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. Por dentro del 3, Eco Boreal. A su costa exterior corre el número 11, Millar. A dos cuerpos se viene arrimando el número 2, Fraistar. Gana terreno el número 13, Cash Hero. Desde el fondo viene avanzando el número 14, alto porte. Por dentro corre el número 1, Anson Boy. Pasan por la señal de marcatoria de los 600. Los participantes de la décima, Boca de Cotto, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 3, Eco Boreal. En la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 11, Millar. Que lo vieron parejando cerca. Lo viene haciendo el número 2, Fraistar. En larga tropezada, el número 13, Cash Hero. Por dentro el número 1, Anson Boy. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Y hay lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. 11 Millar, pequeña ventaja sobre el 1, Anson Boy. Abierto, carga el número 13, Cash Hero. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Abierto, domina el 13, va estirando la ventaja. Pocos metros para el disco sin parar el 13. Cash Hero. Con apreciable ventaja sobre el 1, Anson Boy. Y cruzólo el disco. Y cruzólo el disco. Y cruzólo el disco. Y cruzólo el disco. Gracias.